¡Hola amigos! ¡Buen día! Volvimos con los Mystic Vlogs. Hace rato no hacíamos un vlogcito. Esta noche vamos a estar yendo a ver el Alba Berlín contra el Real Madrid de la Euroliga de Básquet. La verdad que es tremendo, va a estar muy bueno y bueno para los que no saben Facu Juan Paso y Gaby Dek de la selección argentina juegan en el Real Madrid y son dos clacks argentinos en el mundo de Básquet. Así que vamos a estar intentando hablar con ellos, tomar unos matecitos, un poco de lo que se viene esta noche. Acá estamos con el Eric y estamos yendo hacia el estadio, al Mercedes-Benz Arena para el partido de esta noche que se viene el Alba Berlín contra el Real Madrid. La verdad que estamos muy manijos. No olvidamos de todo. Hoy disfrutamos el partido. Vamos a ver si tomamos esos ricos mate con Facu. Esta noche juegan para Euroliga, que es la Liga Europea como la Champions League del Básquet. Después de la NBA es del mejor básquet del mundo. Acá estamos fuera del Mercedes-Benz Arena, acá en Berlín. Con Eric tenemos también otro canal que se llama Mate and Chill, lo vamos a poner acá. Y hacemos contenido de la vida, lifestyle, pero todo relacionado a tomarse un mate y hacer algo. Hoy en día la idea es poder tomarnos un mate o unos mates con Facu Campasso y Gaby Deck. Estamos con el Mateo, el Matthew. ¿Cómo andamos? Acá estamos muy ansiosos ya por ver a Facu y al Tortudeck con el Madrid. Contra algo que viene mal, pero ojalá pueda sacar un buen partido. Acá estamos en la sala de prensa de la Lua Berlín. Nos comimos todos. Un poquito de previa. Y ahora vamos a la parte de campeón acá. Ya viene el partido nomás. Dale Facu. Estamos con Cristian. ¿Qué andás? Bueno, soy de Martínez, de Buenos Aires. En Berlín estoy hace, llegaste seis meses. Y bueno, acá andamos. Llegamos al entrar al Facu. Me viene ahí preparado. Ahí va. Con las siete. Y a ver ahí, ¿qué anda? El partido. Primer cuarto acá en el partido. Un ambiente de la puta madre. Acá están la hinchada, los barra bravas del Alba. La peña madrista, ¿sabes? Viajaron, viajaron. Arranque. Arrancó bien el Alba. El Real medio dormido. Acomodándose. Contró el Tour to Dec. Segundo cuarto. 28-21 va ganando el Alba Berlín. Sorpresa. Sorpresa del Alba que de arranque arrancó con todo. Fue la redundancia y está haciendo mucho partido en Madrid. Estoy esperando que Dec la rompa. Están muchas asistidas. Muy buenas. Asistidas o asistencias? Asistencias. Estoy quedé. Están en cancha. Facu y Dec. Partido 38-34 gana el Alba. Segundo cuarto. Falta un minuto y medio. Facu, ahí va Facu. Casi, casi. Tiene miedo. El Alba tiene miedo. Un minuto. El primer tiempo y la verdad que es muy parejo. 40-36 gana el Alba Berlín. Equipo local. La verdad que es tremendo. Tropicante. Tropicante el partido. Mucho roce. El Alba Berlín la verdad que está jugando muy bien. Y el Real Madrid lo vemos un poco apagado. Facu tiene cuatro. Acá dice asistencias. Cuatro es. Tortubec tiene dos puntos. El Tortubec me metió un lindo lay-up. Un lindo lay-up. Se está dando. Pero bueno, vamos a ver si se enciende. Qué onda el segundo tiempo. Triple de campazo acá enfrente de nosotros. 51-48. Cuatro minutos del tercer cuarto. Último cuarto. Se está poniendo intenso, intenso. Estamos acá. Unos matecitos. Estamos con unos mates. Tinta Facu y Tortubec en cancha. Esta tensión total. El final es tensión total. Esto está terrible. Quédense porque nos falta nada. Un pecado. El Madrid ganando por tres. Vamos a ver qué sale. Al final no pudimos realizar la entrevista que queríamos con ambos jugadores. Pero pudimos tomarnos ese mate y pasar este momento juntos. La verdad que unos fenómenos totales. Un orgullo. Pero no se preocupen, amigos de Mystic. En el próximo vlog, en las próximas aventuras, se vendrá esa entrevista con Facu Campazo y David X. Muchas gracias por bancar y hasta el próximo Mystic Vlog.